Vamos a Sergio Sánchez, entonces impuestos. Si usted desea obtener un CFDI o factura electrónica, como se ha hecho llamar de forma común este documento fiscal, debido a la compra de algún bien o por el pago de algún servicio, y no conoce su registro federal de contribuyentes o RFC, le pido que no confíe en las páginas de Internet que se pronuncian para la obtención de su RFC. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ha dispuesto en su plataforma electrónica por Internet www.sat.gov.mx y mediante un sitio seguro que usted puede obtener su RFC auténtico y avalado por la autoridad. Solo basta con entrar en dicho sitio y en la página de inicio dar clic en Consulta tu RFC mediante CURP. Tiene los campos requeridos en el formato electrónico y una vez capturados, dar clic para obtener su RFC, de tal forma que usted obtendrá dicha información y además podrá solicitar la generación de su contraseña para poder darse de alta o realizar cualquier movimiento en el RFC. Esto es un gran apoyo que le evitará generar una cita, acudir a una oficina del SAT y todo desde la comodidad, desde el lugar en el que se encuentre.